Y para escuchar música y para escuchar la noticia. Vale, ¿eso cómo se llama? ¿Y para qué sirve el micrófono? Para cantar. Muy bien, ¿yo veo cómo canta? Muy bien. Muy bien. Hola. Muy bien. Editor. ¿El periódico? Periódico. El niño. Acá está. Doctora. ¿A qué sirve el micrófono? Para cantar. Y cantar. La computadora sirve para trabajar, para jugar, para hacer tareas, para ver muñequitos, para ver, para ver fotos, para ver.